Esta noche en el Show de las Estrellas nos complace en presentarles a Emanuel, una figura nueva en la canción latinoamericana, pero de gran éxito en su país y también en diversas ciudades de toda Hispanoamérica. Emanuel, bienvenido al Show de las Estrellas, muy complacidos de tenerlo en nuestro escenario y de que usted pueda presentar a quienes siguen nuestro programa las canciones más populares de su repertorio. Gracias, el gusto es mío de presentarme en este programa, que conozco, que tengo referencias de muchos lugares como uno de los mejores programas que hay en América Latina. Es un gusto estar aquí y ya les vamos a ir presentando poco a poco las canciones. Bueno Emanuel, yo quisiera que habláramos un poco de su carrera artística. Desafortunadamente en nuestro país hasta ahora comienzan a escucharse sus canciones, pero conocemos por referencias también de su éxito, más que todo en México, donde ha superado ventas millonarias en discos. ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Cómo comenzó? ¿Qué tiempo hace? ¿Cuántos discos ha grabado? Y tantas cosas que sería interesante que el público de nuestro país conociera de Emanuel. Bueno, antes de cantar, yo era torero. Mi padre fue un gran matador de toros y yo estuve toreando alrededor de cuatro años. Un toro me rompió los meniscos y los ligamentos de las dos rodillas, me hicieron tres operaciones, me prohibieron seguir toreando los doctores y empezó mi carrera artística, musical. En febrero del 76 me lanza un periódico muy importante en México, El Heraldo de México, un periódico que entrega premios anualmente y que lanza una voz y un rostro. Este premio y esta fiesta, una fiesta muy especial, la transmiten por televisión a todo México, es el premio más importante que hay allá. Y ahí me lanzaron, ahí fue donde yo empecé mi carrera. La primera vez que me presentaba delante del público en un escenario, ante una cámara de televisión, fue en ese lanzamiento. De ahí para acá fueron cuatro años, cinco años cantando, cuatro LPs, una cantidad de cosas muy bonitas que me ocurrieron desde ese mismo lanzamiento. Mi primer LP con canciones mías que se tituló Die Razones para Cantar. Después vino un festival en Argentina que gané, el séptimo festival de la canción en Buenos Aires. Después vino un festival OTI, un festival en Panamá, otro festival OTI. OTI en México, no internacional. Que creo que el OTI en México tiene, para el mundo musical mexicano, es mucho más importante que el OTI internacional. En realidad es un movimiento, es un movimiento que dura cinco semanas, en las cuales concursan 40 canciones, pero una tensión, un movimiento musical que vive el país, creo que es la única época en que se vive ese movimiento tan fuerte, en lo que hay una conciencia más o menos cómo va la música, a qué nivel está la música en México. Ahí concursé con dos canciones, tres canciones, la primera Enredadito por tu cintura, que creo que fue el primer éxito mío, que no ocupó ningún lugar. Después vino Él y yo, una canción mía también que quedó en tercer lugar, con una gran polémica de que la gente quería quedar en el mejor lugar. Después vino una linda canción de Roberto Cantoral, que se tituló Al final. Esa canción estuvo durante seis meses en primer lugar del rating en México, nos dieron el segundo lugar, se armó un problemón ahí en el día del teatro, el día de la final, muy bonito, lo que es el calor de un festival y la polémica. Y después vino un premio muy importante que me da en México, me dan en febrero, en marzo de este año, por la venta de un millón de LPs de Íntimamente Manuel, un LP que grabé con Manuel Alejandro en España. Bueno, ahí tienen ustedes, señoras y señores, la trayectoria de Emanuel, nuestro invitado internacional, en esta semana para el show de las estrellas. Más adelante continuaremos conversando, porque yo creo que lo importante es que ustedes escuchen sus canciones. ¿Cuál es el tema que nos va a presentar enseguida, Emanuel? Y nos vamos con una linda canción que se llama Todo se derrumbó dentro de mí. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin. De mi alegría, yo te creíba fiel, como la luna que acude a protegernos, Cada día yo era feliz contigo, vida mía, tú eras y me rompí. Yo era tu hija, hasta que desperté de mi locura y pude comprender Que me mentiras, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de ti. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras, Mi perro fiel, yo era tu vida. Hasta que desperté en mi locura y pude comprender que me mentiras. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer. Él me sabe ayer, me sabe ayer. Gracias.